Los jaliscienses somos almas libres porque sabemos enfrentar la adversidad y luchar por nuestros sueños. Nuestra historia demuestra que siempre hemos marcado el rumbo del país. Porque no tenemos límites y sabemos llegar a la cima. Somos la cuna del talento y de la innovación. De las mentes que piensan diferente, de los que no se rajan. Somos inspiración, belleza y tradición. Somos el sabor, la voz y el alma de México en el mundo. Todos somos Jalisco. Jalisco, 200 años libres y soberanos.